es otra. En la línea telefónica de W Radio se encuentra Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Enrique, qué gusto saludarte, un gusto estar contigo, con tu auditorio, con ustedes. Pues hoy dice el presidente que le bajen dos rayitas en Morena. Bueno, yo creo que es importante señalar una cosa. Formalmente, como lo dijo el propio diputado Pablo Gómez hace algunos días, en el marco de los foros, no hay una iniciativa de Morena, ni siquiera hay una iniciativa del grupo parlamentario de ese partido. Lo que tenemos es un conjunto de iniciativas, casi 100 por cierto, que se han venido presentando desde septiembre pasado a la fecha, y que sí, muchas de ellas, iniciativas de diputados de Morena, otras no, pero digamos, creo que es importante señalarlo y diferenciar lo que sí tenemos son iniciativas, algunas de ellas, que han planteado temas que algunos, frente a los que algunos hemos expresado preocupación. Porque lo que yo he señalado es que, digamos, en su esencia, el sistema electoral que hoy tenemos funciona y funciona bastante bien. Siempre es posible mejorarlo, sin lugar a dudas, pero creo que nos ha servido para, en los últimos años, vivir el proceso de alternancia política más grande de nuestra historia. Nunca antes había habido tantos cambios de ganador como en los últimos cinco años. Realizar elecciones como las de 2018, las de hace algunas semanas, de 2019, que no han generado contestaciones mayores. Y por lo tanto, aunque siempre se pueden mejorar las reglas, pues el punto es, no echemos a perder por el cambio de las reglas per se, lo que funciona y funciona bastante bien. Y en estas iniciativas, efectivamente, sí hay algunos temas que preocupan, porque alteran lo que, desde mi punto de vista, son tres temas en los que no deberíamos tener ningún retroceso, porque entonces sería grave, primero, Enrique, lo que tiene que ver con el pluralismo político que hemos logrado conseguir y su representación en los órganos representativos en el Congreso de la Unión. Segundo, lo que tiene que ver con la autonomía de la autoridad electoral. Y por ahí hay alguna iniciativa que plantea, por ejemplo, que los consejos locales ahora los nombraría la Cámara de Diputados y no el Consejo General del INE, tomando en cuenta que son unos órganos que ayudan a la, digamos, que controlan el despliegue territorial durante las elecciones, que es peligroso. O sea, que el INE no podría organizar tanto. Tiene que ver con la certeza, Enrique, que hemos logrado hacer ninguna, ninguna cambio de la ley. Aunque sea para abaratar los costos, vale la pena si eso nos genera incertidumbre y desconfianza en los procesos electorales. Oye, a ver, ¿el INE necesita una reforma electoral, sí o no? No, no necesitamos una reforma. Siempre es mejorable. Ok, tenemos, sí, sin duda. Pero si no hubiera cambios, podríamos, déjame refrasearte la pregunta, si no hay cambios, ¿podemos ir a las elecciones de 2021 tal como estamos? La respuesta es sí. Sin problema. Sin mayor problema. ¿Se pueden mejorar las reglas? Sin duda. Pero también el cambio de las reglas, y es lo que yo te señalaba, también puede empeorar lo que tenemos, y eso es justo lo que no podemos permitirnos. Hay una intención, dicen los opositores al gobierno de López Obrador y a Morena, de controlar las instituciones electorales, en este caso al INE, desapareciendo las OPLES y demás, para controlar los resultados de los procesos electorales venideros. ¿Lo ves así? No, yo no lo veo así, pero sí veo algo con preocupación, como te decía, algunos temas que sí implicarían, algunas propuestas que sí implicarían una vulneración de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que sí, sin duda, sería totalmente inconveniente, porque de ahí venimos, Enrique, digo, creo que vale la pena comentarlo, hay, en tu audiencia hay muchos jóvenes, y a lo mejor no se acordará, pero hace 30 años, quien controlaba las elecciones es, este, pues era el gobierno, era una fuerza política, un partido, y yo creo que, y lo que logramos hoy, es que las autoridades electorales trabajen con autonomía e independencia respecto de los gobiernos y de los partidos políticos. Entonces, por eso, y no por otra cosa, digo, hay muchas razones, pero ese es el punto de partida por el cual, pues en los últimos años, todos los partidos han ganado y perdido elecciones, ¿no? No hay un sesgo, digamos así, sería muy malo que volviéramos a una época en la que la autoridad electoral está controlada por alguna fuerza política. ¿Crees que la declaración de esta mañana de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, le da una pausa a la discusión, o a esta polémica, diciendo, no, yo ahorita no, tengo otros temas más importantes, más que una reforma electoral? Mira, yo creo, Enrique, que lo que el presidente está dejando muy claro, es que no hay una iniciativa del Ejecutivo Federal en este tema, y que en todo caso, lo que hoy tenemos son muchas iniciativas que han presentado varios legisladores, tendrán que seguir su curso ordinario, digamos, los de procesamiento legislativo en las cámaras, pero creo que es importante la declaración del presidente para que lo que viene en adelante, con la pausa que sea necesaria, con mucha serenidad, pero sobre todo con un análisis muy amplio y ponderado de lo que pueden significar los cambios al sistema electoral, se realicen. Nosotros, como INE, lo hemos dicho una y otra vez, por eso participamos en estos foros, no somos quienes vamos a decidir hacia dónde se va a encaminar el sistema electoral, pero sí tenemos, como operadores electorales, la capacidad de poner toda la información técnica e incluso anticipar qué consecuencias pueden tener los cambios que algunas de las iniciativas plantean. Mira, déjame ponerte un ejemplo, Enrique, tú recordarás que en 2014, cuando se hizo la reforma, se dijo que era una reforma para abaratar el sistema electoral, pues la verdad no se necesitaba mucho, si tomas en cuenta que es una reforma que ordenó crecer al INE, o sea, ampliar áreas y establecer nuevas áreas y aumentar el financiamiento de los partidos, que esa pretensión no se iba a cumplir. Ahora se están haciendo una serie de propuestas bajo el argumento de la austeridad. Déjame comentarte una, se dice que hay que desaparecer a los OPLES, a los órganos electorales de los estados, para que el INE subsuma lo que hoy hacen ellos. O sea, organizar 32 elecciones puede el INE? A ver, como estamos hoy, de que podemos hacerlo, sí, pero necesitamos una refundación radical. ¿Una refundación? Como hoy está diseñado el INE, por supuesto que no puede hacerse cargo de las 32 elecciones más aparte de las elecciones federales. O sea, esa iniciativa necesitaría de una refundación del instituto. Claro, y crecer en muchos sentidos su propia estructura. Alguien puede decir, oye, pero hicieron las elecciones de Puebla apenas hace unas semanas. Pues sí, pero hicimos solo las elecciones de Puebla. Toda la estructura del INE en el Estado se volcó a hacer esas elecciones. No había elecciones federales, no había elecciones de diputados, solamente había la elección de gobernador y de cinco municipios. Entonces, yo lo que digo es, si vamos a hacer lo que tiene que hacer, o lo que hoy hacen los OPLES, sin lugar a dudas tenemos que crecer, por ejemplo, teniendo consejos municipales, consejos distritales de los distritos locales, que hoy no tenemos, porque nosotros hoy operamos solamente con las instancias en los distritos federales. Y eso se contradice con lo que dice Pablo Gómez, que hay que quitarle más dinero al INE, pues, ¿entonces cómo van a organizar todo eso? No, podemos llegar a extremos también en lo que las elecciones consideremos que no son necesarias. O hacer elecciones como la hacen los ingleses. En Gran Bretaña las elecciones son mucho más baratas que en México. El problema es que en Gran Bretaña no existe la desconfianza de los partidos políticos. ¿No existe qué? La desconfianza de los partidos políticos, que en México ha sido la principal causa del encarecimiento del sistema electoral. Hoy el sistema electoral en México es tan regulado, tan recargado, porque así lo han pedido, tan caro también, porque así lo ha planteado la desconfianza que los partidos han tenido respecto a las elecciones. ¿Tú sabes en Inglaterra quiénes son los funcionarios de Casillas? Servidores públicos, funcionarios públicos. Tú imagínate que en México hagamos elecciones en donde los funcionarios de Casillas sean, qué sé yo, los funcionarios de la Secretaría de Bienestar o lo que era desarrollo social. Creo que tendríamos un pequeño problema. No podemos nosotros dejar de hacernos cargo de que en México ha sido la desconfianza, sobre todo de los partidos políticos, la que ha traído un sistema electoral tan complejo y tan bien oneroso como el que tenemos en nuestro país. Bueno, pues estaremos en contacto, Lorenzo, a ver si se arma la iniciativa ya con cuerpo en el legislativo, o si simplemente pasan los foros después de esta declaración del presidente y se, digamos que se aminora la tensión, o ver qué pasa. Pero estemos en contacto, ¿no? Bueno, pues habrá que estar atentos. Por lo pronto te reitero lo que hemos dicho a los legisladores. El INE está en la mejor disposición de poner a su alcance todos los insumos técnicos para que la decisión que se tome, si hay alguna reforma, pues nos lleve a una democracia más robusta y no a una democracia más endeble, ¿no? Porque nos ha costado muchísimo llegar a donde estamos hoy, ¿no? Ese sería el riesgo. Ah, pues ese sería yo creo que el riesgo fundamental, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, Lorenzo, te agradezco mucho tus minutos. Hasta acá, Enrique. Te mando un abrazo. Igualmente. Saludos en el estudio a todos. Buenas tardes. Chao, cuídate. Vaya, pues ahí está el tema con la reforma electoral. Pasará, no pasará, qué misterio habrá. Por lo pronto, dice Lorenzo Córdoba, que sí, el Instituto, para todo eso que quieren, necesitaría una refundación radical. Y eso pasa también por el orden de la lana. Si desaparecen a toda la gente, a todos los organismos que organizan, valga la redundancia, de elecciones locales, pues tienen que dotarle de esas herramientas al propio Instituto Nacional Electoral. Son las 7 con 34 en el tiempo del centro. Se acerca la noche y también la pausa.